Ya. No en el muro. Esta es la Merced, el armito de la Merced. Entonces, la pista es no en el muro. No querrán que toquen ahí. Bueno, bien. Bien, porque así... Y ya está. ¿Cómo es? Más. Esto es micro. Micro. Terreno 2. No sé qué quiere decir terreno 2. O sea, dificultad. ¿Hay que escalar o alguna historia, José? ¿Qué más? Difficultad 1. Difficultad 2. Es relativamente fácil de llegar y alcanzar el caché. Y puede ser una caminata corta sin cambios de elevación significativos ni vegetación excesiva. O sea, fácil. ¿Y por qué pone 1 y 2? Pues no lo sé. Porque el 1 es sin ninguna dificultad. ¿Y por qué pone el 2? A ver, no lo sé. A ver, 2. El 1. Ideal para nuestros geocacher. Fácil de encontrar o resolver. Un geocacher experimentado podría estar escondido a plena vista o en escondites obvios. El 2. Relativamente fácil de llegar y alcanzar en el caché. Y puede ser una caminata corta sin cambios de elevación significativos ni vegetación excesiva. O sea, que uno es fácil de encontrar y puede estar a simple vista y el otro puede estar escondido. Y ya está. ¿Y por qué tendrían que decidir poner o el 1 o el 2? Pues que ha considerado a ponerle. No lo sé. Este es el mismo que le ha puesto el mismo tío de antes. Sí, pero que a ver, simplemente estoy diciendo una cosa. Si entre 4 números te dicen que elijas, pues elige. Sí, pero es que si he elegido, pues porque lo ha escondido y le ha puesto el número 2, porque está escondido. Eso es. Eso. Es que me has dicho el 1 y el 2. El 1 puede estar... No, el 1 es... Te lo he leído primero el 1. Es una dificultad fácil. Ah, vale, José. Y puede estar escondido a simple vista. Vale, es que pensé que me estabas diciendo... Ha quedado como que tú me decías que el hombre decía dificultad. El 1 y el 2. Las dos cosas. Es que ha quedado así. No, no, no. Pues yo te he preguntado. Digo, José, que ese señor se tiene que decidir. Vale. Venga, pues vayala ya. En el muro no. Pues venga, tira. Vamos. Uy, encima en todo el pueblo. La gente se... Oye, luego, al lado de tal... Hoy va a ser un gran día geocachero por las tierras de Gurriezo. ¿Quién dice eso? Uno que lo ha encontrado. Esta la gente es muy flipada. Venga, vamos a encontrarle, José, que ya está. ¡Ay, Dios! La people, la people. Venga, ven para acá. No, hombre, cariño. La gente simplemente está contenta. Lo que pasa es que es muy cantosa, muy cantosa. Venga. Venga. ¿Cómo se llama? Iglesia de... De la Merced. Muy bien. Ven, cariño. Mira qué bonita es la ermita, cariño. Vamos a verla. Venga. Mira, una cruz hecha con hierro, como forja, Chema. Qué bonita. Mi padre me regaló una igual y ¿sabes dónde la dejé? En Laguna, José. Ahí hay un Cristo que hizo mi padre. Que me le regaló a mí el único Cristo, que tenía mi abuela en la cocina. Igual... No, muy mal. Porque se le ha quedado mi ex. Pues mira, majo, si le tuviera que pedir todo lo que me debe... Bueno, es igual. Dios nos oye y yo me quedé, pues... Con muchas cosas bonitas. Y ya está. Venga. Mira arriba. Ah, mira. Mira. Marí. Marí, cuidadito, cariño. Cuidado, cariño. ¡Olé, mi bebé! A ver el bebé. ¡Olé! Mira, una nuez. ¿Una nuez? José. ¿Qué es eso? Eso. Eso, eso. ¡Aaah! No puedo moverse con los cochillos. Es que está húmeda del agua. Fíjate, pero hay un montón. José, cariño. Mira. ¿Quieres que cojamos una bolsa que tengo yo ahí y cojamos unas pocas de nueces? Bueno, venga. José, ¿qué es lo que pasa? Pues creo que hay que ponerlos a secar ahí en... En el garaje de los vecinos. Ah, es verdad. Que me estoy quedando contigo, hombre. Deja las nueces ahí. Si no merece la pena, José. Venga. Vamos a grabar el río. Mira. Mira qué bonito. Hombre, que sí me gusta, María. Tú sabes lo que le gustan a Machi los ríos, ¿eh? Sí. Mira qué bonito. Ahí es que casi no se ve. Mira qué bonito, mira. Ajá, sí, mira. Mira esa, mira. Mira. Mira, ve, ve, ve ahí. A ver. Venga. A ver. Ve ahí. Y mira. Toma ya. Bueno. ¿Vamos a ayudar un poquito a Abu? Venga, vamos a ver. José, ahí viene. Mira, ¿eh? Hay gente que está mirando. Hay gente que está mirando. María, por favor. Es que hoy domingo, día que hace buenísimo, está toda la pipa y venga a mirar. Eh, José, ¿por dónde? Otra vez. Oye. ¿A que está ahí otra vez? Este, mira, de verdad. Otra vez que me voy a enfadar. José. ¿A que está otra vez aquí metido en la puta torre? Otra vez a tocar. Y esta vez, ya directamente. Pues como esté aquí, yo no vuelvo a guriezo. María, no toques ahí, que es una torre de alta tensión. O perdón, quiero decir, media. Esto no, esto no es. Vete tú a coger nueces. No, cariño, por favor. Nosotros vamos a quedarnos aquí. Este tesoro tampoco me gusta. Sí, enséñame, cariño. Hay que coger cuatro nueces. Y hay que tirarlas muy fuertes. Venga, pues tíralas. José, cariño, ¿por dónde pita? José dice que no se mueve. Mira, mira. Mari, no puedo con la vida yo. Espera un poco. Mira. José, mira lo que pone aquí. Luego que me cabreo. Ven para acá. Mira lo que pone ahí arriba. No tocar peligro de muerte. ¿Y qué hace aquí este señor? Luego que me cabreo. Yo paso. Voy a tirar nueces. Lo que no voy a tirar es mi vida por la borda. Venga. Vamos para allá. Hay tesoros. Y... 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 Y días... Y días... Días de defunción. Yo no quiero saber nada. ¡Hala! Peligro de muerte ponía. Luego que me cabreo. ¡Anda! ¡Qué bonito, María! Mira, ahí está el José. Sí, claro. En donde pone peligro de muerte. Me da igual, José. Estás debajo de una chisma de... Alta tensión. Que pone peligro de muerte. Que no lo he puesto yo. Lo han puesto los señores. Dime, cariño. Ah, muy bien. ¿Qué? ¿No me vas a decir nada? ¿Qué? ¿Ah? Dime algo. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Solo aquí. Aquí. Ahí. ¿Y? ¿Te parece un buen lugar? Hombre, aquí no está mal tampoco. Ah, no. Al lado que pone... No tocar peligro de muerte... ¿Qué? Vale, que también está metido en un cuadro de estos. Eso es lo que quería huir, nada más. ¿Verdad? ¿Por qué me lo dices? Pues, la verdad, Chema, mírame. Pues, eso es lo que quería, nada más. Dame tu opinión. Aquí no es el mejor sitio. Estás tirado en el suelo y aparte ya estás a la de una torre eléctrica también. Claro, pues eso es. Está mojado. ¿Encima? Madre mía, José. Hoy has vuelto a nacer. Está mojado. Hoy has... José ha encontrado un geocaching al lado de una torre de media tensión y está mojado. Casi le pierdo. Y le da igual, que no... Mira, que casi te pierdo, José. Sí, bueno, me ha pegado un calambrazo que no veas. Qué burdes, me leí. Madre mía, también... Te podía haber perdido, José. Sí, pero no, hija. No adelantes cosas que vas a hacer. Te podía haber perdido por accidente. Sí, pues no. Si estaría enganchado en una torre, sí. Pues ya está. Pues no vamos a jugar a tonterías. Vale. ¡Uy, madre! José, ¿por qué dices madre de Dios? No seas tan exagerada, hija mía. Vamos. No estás en el mejor sitio, porque tampoco me vas a perder por estar aquí cogiendo esto. Pero, pues... No, pero puede pasar un accidente. Claro que puede pasar. Pues eso simplemente es lo que estoy diciendo, que te podía haber perdido. María, deja eso. No me gusta que sean sin regalos. Me gusta con regalos. A ver, voy a poner aquí... Bachí. Dime, cariño. Ven aquí, no toques, por favor, eso. Bachí. Madre mía, vaya día. Un tesoro con regalos. Cariño, el señor que ha puesto estos tesoros, pues no ha puesto regalos, cielo, no pasa nada. Otro día, nosotros si quieres, ponemos un tesoro y ponemos un regalo. ¿Te parece buena idea? No, no. Tú tranquila. Mira, otra lagartija chiquitita, María. Mira ahí, ahí está chiquitina, chiquitina. Mírala, ahí. Por ahí va chiquitina, es que casi no se puede ver. Mírala. Sube por el tronco. No se ve, cariño. Es muy chiquitina, se ha escondido. Bueno, tira... No te manches, mira. Te has manchado ya. Tira eso y no tires más, María. Porque las avellanas estas, las nueces, manchan mucho. Mira, te veo una libélula azul, mira. Anda, a ver. Mira, libélulas azules. Qué bonitas son. Son muy bonitas, María. ¿No crees que no es lo que van a morir? Sí. ¿De qué te ríes? Si se ha puesto de mala leche. Se lo voy a volver a preguntar. José. Verás. ¿De qué te ríes? ¿He dejado de mala leche? Me has sacado la lengua. Madre mía. Tranquilo. Que estoy de buen humor, que no te piques. Dame un beso, anda. Se me ha sacado la lengua, por eso me estoy riendo. Pues eso te digo. ¿De qué te ríes? Que antes estabas de mala leche. Que no te enfades, cariño. No soy de mala leche, hombre. Cariño, no te enfades. Hija mía, pero vamos. No, tampoco hay que sacar aquí el drama, aquí. Que no ha pasado nada. Chema, yo no estoy sacando un drama. Estoy diciendo... Que te podía haber perdido, lo estoy exagerando. Pero está al lado que hay que pone peligro de muerte. Estamos con una niña y me parece muy mal sitio. Y te lo he dicho, así en plan de tal. Y te digo... José, perdona, no tienes razón. Hijo. Está. Me lo coges, me la das, porque la tengo yo y no hay más. Hija mía. Hija mía, y ya está. Y ya está, José. Ya está. Vamos, que tampoco son sitios que... Espérate, Brasil. Di, di. Es el mejor sitio. Pues no hay más, pues me lo dices y ya está. Pero me dicen no hay que exagerar. José, si pone peligro de muerte y encima está al lado de una torre y está mojado, y me dices que no tengo que exagerar... Está mojado y que el caché no está mojado. Sí, pero, 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 cari, ¿pero a qué jugamos? Vamos a hacer esto un drama, no venimos a más y ya está. Oye, pues si me llevas a llevar a torres de alta tensión y van a estar mojados, pues no. Es que encima me podías dar la razón. ¿Y qué quieres que haga? Decir, cariño, tienes razón, vaya tío, y ya está. ¿Qué te he dicho? Que tampoco haga drama, me has dicho. Hombre. Estoy diciendo no que haga drama de que me puedes haber perdido en familia. Pero que lo estoy diciendo de coña y te estás cabreando, José. Te estás cabreando, Teresa. Que no me estoy cabreando, José. Que no, José. Déjale, hija. Mírale. Que te estoy sacando la lengua, que estoy de broma, y tú estás ahí de morro. Pues no hables así. Cariño. Que te he sacado la lengua porque estoy de broma. Y te estoy diciendo que qué piensas. Y me has dicho que tampoco está en mal sitio, que si no, no venimos. Vamos a ver, José. Que pone peligro de muerte. Dame la razón. Hijo, pone peligro de muerte, es verdad. Pues claro. Y un geocacheco, una niña de cinco años, una torre, y eso mojado. No, hija. Pues ya está. Pues sí, pues no está bien. Y ya está, si es que no hay más. Bueno, lo vamos a dejar aquí, en esta ermita. ¿Cómo se llamaba? Otra vez, la Merced. Tres veces. La ermita de la Merced. Sí, es que, perdona, no me acordaba. Me has preguntado tres veces. Bueno, cariño, pues perdona mi mala memoria. Vale, pues se me llama la ermita de la Merced. Muy bien, pues con José lo dejamos. Muy bien, pues con José lo dejamos.